¿Qué es lo más importante que se hace a las empresas de la provincia? Que llevamos ya cinco años, creo que, de premios PYME y que han premiado alrededor de 20 empresas. Bueno, pues supongo que al final siempre es un acicate para que sigan en su labor de día a día, para que sigan levantándose todas las mañanas y abriendo las persianas, porque creo que esta provincia necesita a los empresarios, necesita que las empresas sigan creciendo, porque necesitamos muchos más empresarios, muchas más empresas, muchos más autónomos y hay que reconocerles el esfuerzo diario que hacen todos los días para apostar por la provincia. Y estos premios no dejan de ser un acicate más, no dejan de ser un apoyo más institucional y por eso nos encontramos hoy aquí.